¡Muy buenas ayan! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vengo a traeros los títulos oficiales de los capítulos 111, 112 y 113 de Dragon Ball Super. Bien, como ya sabréis, hay un especial de una hora en el que serán dos capítulos juntitos. Será la pelea entre Jiren y Goku, ya sabéis que ahí va a haber la nueva transformación, todo lo estamos esperando, qué tipo de transformación será. De hecho, ahora mismo estáis viendo en pantalla una imagen de un recorte de la revista V-Champ en el que puedes aparecer la nueva transformación. Bien, quitamos esto, borramos esto de la mente y vamos a lo que son los títulos. Después de ese especial que se mete el 8 de octubre, tenemos el siguiente domingo que es el 15 de octubre y que tendremos un episodio en el que será Hit vs Jiren. ¿Qué nos transmite esto? Bien, mi teoría no es que haya perdido Goku ni mucho menos, porque si no mal vamos, pero sí que recordad que en episodios anteriores Goku ayudó a Hit en una de las peleas y creo que será Hit quien devuelva el favor a Goku ayudándolo contra Jiren. O sea, es que bueno, pues ha resultado ser un personaje muy poderoso, creo que es más poderoso hasta ahora, así que me da que se tratará de eso. Continuamos el siguiente domingo, el 22 de octubre, la determinación de Vegeta. Esto que nos hace entender, que Vegeta todavía no será eliminado del combate, ¿vale? Del torneo universal, o el torneo de poder, como lo queráis llamar. Se dijo sí después de Tenxian, caer a Vegeta porque la posición de los personajes, eso me pareció muy loco, yo dije no puede ser, vamos a ver, es Vegeta, es el principio de los Saiyans, no puede ser eliminado. Así que bueno, aquí tenemos la confirmación de que todavía no es eliminado. Y vamos al siguiente domingo, el 29 de octubre, que sería el capítulo 113, en el que tenemos El amor de los Saiyans por el combate. Este título es muy ambiguo, porque recordad que en el universo 6 también hay Saiyans, así que no sé si hacen referencia a Goku, Vegeta, Songwan, o por ejemplo a Caulifano, en el que se vayan a enfrentar por fin entre ellos. Así que bueno, estos son los tres títulos oficiales. Aún no ha salido la sinopsis, pero en cuanto os salgo os pondré al día. Y recordad que abajo en la descripción siempre pongo Twitter, Instagram, Facebook, me podéis seguir para estar al día de los últimos vídeos y noticias, porque no siempre se activa la campanita y no os llegan las notificaciones. Y de visitar de vez en cuando la web dragonballsupergoku.com, en el que encontraréis noticias al día del anime y del manga. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos al siguiente. Hasta pronto.